¡Hola, Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev, lección 8 del curso de Kotlin para principiantes. En la clase de hoy hablaremos de la seguridad contra nulos, de la gestión de nulos, o cómo evitar el famoso Null Pointer Exception, un error que a todos los programadores nos acompaña durante toda nuestra carrera. ¿Quieres seguir aprendiendo las bases del lenguaje de programación Kotlin para así acabar creando tus primeras aplicaciones Android? ¡Pues comenzamos a picar! ¡Suscríbete al canal! Si no habéis visto la lección anterior, por favor, pinchar en esta tarjetita de aquí arriba y verla antes de comenzar con esta clase. Se trata de ver siempre todas las lecciones anteriores para comprender mejor lo que vamos a hablar en cada una de las posteriores. Ahora sí, comencemos con esta lección 8 de nuestro curso de Kotlin para principiantes. Como ya he dicho al principio del vídeo, uno de los errores más frecuentes que podemos encontrarnos como programadores y en gran número de lenguajes de programación es el famoso Null Pointer Exception, algo que nuestro programa va a detectar como nulo y va a desencadenar un error que va a hacer que se detenga inesperadamente. Lenguajes actuales como es en este caso Kotlin están diseñados para evitar este tipo de errores y es lo que vamos a ver en el tutorial de hoy, cómo prevenir todo este tipo de variables que pueden llegar a ser nulas. Lo tenemos aquí como siempre y lo que voy a hacer es crear un comentario que diga lección 8, comentar la lección anterior para que nos ejecute y crear una nueva llamada que se llame NullSafety. Creada la llamada NullSafety, vamos a ir al final de nuestro código antes de cerrar la última llave y crear una nueva función con la palabra fam y el nombre de la llamada que hemos creado arriba, NullSafety. Abrimos y cerramos llaves y vamos a crear un pequeño comentario, un comentario que diga aquí vamos a hablar de seguridad contra nulos, llamada NullSafety. Para que lo entendamos bien qué significa un Null Pointer Exception, vamos a crear por ejemplo una variable, una variable que por ejemplo se llame MyString y que va a tomar el valor de Mowreder. Vamos a imprimir esta variable por consola, ya sabéis con println. Si nosotros hacemos esto y ejecutamos nuestro programa y abrimos la consola en el botón Run, lo que veremos por el sysout, por la salida estándar de la consola, es la palabra Mowredev. Pero imaginamos que en el medio nosotros hacemos esto, por lo que sea nuestro programa convierte este MyString en Null. Vamos a intentar ejecutar nuestro programa. Básicamente nos vamos a encontrar con un error así, que una variable de tipo String no va a poder poseer un valor nulo. Con esto el compilador de Kotlin ya nos está ayudando, ya no nos está dejando ni ejecutar el programa, nos está diciendo que hay un error de compilación, con lo cual está evitando que el programa pueda poseer un error en tiempo de ejecución. Podemos anotar que esto daría un error de compilación. Entendido esto, vamos a comenzar a hablar de verdad de la gestión de nulos, creando una variable por ejemplo que se llama MySafetyString. Si queríamos crear un String, como arriba, ya veis que simplemente tenemos que poner una cadena de texto entre comillas. Vamos a escribir por ejemplo Mowredev NullSafety. ¿Cómo haremos para crear una variable que de verdad sea capaz de tomar el valor nulo y que nuestro programa siga funcionando sin problemas? Pues es muy fácil. Tendremos que indicarle el tipo de variable que es, en este caso un String, y al final de la palabra String, escribir un signo de interrogación. De esta forma estaremos definiendo una variable NullSafety. Imaginemos que ahora nuestra variable MySafetyString toma el valor nulo y que a continuación queremos imprimirla. Vamos a ejecutar nuestro programa. Para empezar, lo que vemos es que no nos ha dado un error de compilación. Ahora sí que MySafetyString puede tomar el valor nulo porque hemos definido que String sea nulable. Si nos vamos a la consola, vemos que primero se imprime Mowredev, que es esta línea que teníamos aquí. Y a continuación, en el siguiente println, se imprime Null. Y nuestro programa sigue funcionando correctamente, aunque se ha encontrado con un Null, que puede ser un Null que se haya producido inesperadamente. Que nuestra variable MySafetyString acabara tomando ese valor nulo sin que nosotros fuéramos conscientes. Pero lo que hacemos con esto es que Kotlin sigue funcionando. Vamos a volver a acceder a MySafetyString y a volverle a cambiar el valor por un valor, en este caso, no nulo otra vez. Por ejemplo, suscríbete. Vamos a imprimirlo de nuevo y vamos a ejecutar de nuevo nuestro programa. Y aquí lo tenemos, MySafetyString vuelve a tener un valor no nulo. Suscríbete, nuestro programa sigue funcionando. Vamos a hacer una cosa, escribamos My y S. Y vamos a ver las dos variables que tenemos definidas. MyString aparecerá que es de tipo String. Esto nos quiere decir que es un String que no puede ser nulo. Y MySafetyString aparecerá que es de tipo String con un interrogante. Es decir, que puede tener un valor nulo. ¿Cómo haremos para trabajar con variables que pueden llegar a ser nulas en nuestro propio código? Pues es muy fácil. Lo que tendremos que hacer es asegurarnos siempre de que si queremos trabajar con ellas no va a tener el valor nulo. Imaginemos que lo que queremos es imprimir nuestra variable cuando no es nula. Pues será tan fácil como, por ejemplo, utilizar un if que ya hemos visto en lecciones anteriores y comprobar que MySafetyString es distinto de nulo. Y cuando pasa esto, ejecutar este código. Si, por ejemplo, nosotros comentábamos esta parte en la que nuestra variable MySafetyString volvía a ser no nula, sabremos que en este punto MySafetyString va a ser nulo, ya que es el último valor que ha tomado. ¿Y qué nos está diciendo? Aquí lo que tendremos es un problema, ya que en este punto nuestro programa puede pensar que MySafetyString puede ser nula o ser un String. Si nosotros queremos llegar a imprimir y trabajar con esta variable en este punto, tenemos que asegurarnos que no es nula, ya que tiene que cumplir esta condición. Para ello tendremos que utilizar este operador, que es escribir dos signos de admiración. ¿Qué haremos con estos dos signos de admiración? Estamos obligando a que MyString en este punto no sea nulo. Sabremos que no vamos a tener problema, ya que estamos comprobando antes que no sea nula. Si ejecutamos el programa, veremos que lo último que se va a imprimir por consola es este nul. Es decir, este bloque if no se va a ejecutar, ya que si MySafetyString es nul, no va a cumplir esta condición if. Imaginemos que nos olvidamos de comprobar que una variable es nula. Vamos a intentar imprimirla obligando a que esta variable no sea nula, con el operador de doble admiración. Ejecutamos nuestro programa y si nos vamos a logcat, que es el registro de log, es decir, de todas las ejecuciones que se van haciendo en nuestro programa, veremos lo siguiente. Tenemos el famoso null pointer exception, porque estamos obligando a que una variable no sea nula, pero en este caso sí que es nula. Con lo cual nos tenemos que dar cuenta que solo podemos obligar que una variable no sea nula en el caso de que nosotros estemos seguros que no lo es. Esto lo podemos conseguir haciendo comprobaciones como esta. Como siempre, si ejecutamos un if, podemos ejecutar un else. Para imprimir en este caso, por ejemplo, que sí que es nula. Viendo esto, podemos pensar que es bastante costoso tener que ejecutar siempre un if para comprobar si de verdad una variable no es nula y así trabajar con seguridad. Precisamente las variables nullsafety lo que nos van a dar son otros mecanismos para no tener que hacer estas comprobaciones como hacíamos antiguamente en otros lenguajes de programación. Es lo que se llaman safe calls, es decir, llamadas que son seguras. Entonces, imaginemos que queremos volver a imprimir nuestra variable. Escribimos mySafetyString y ahora lo que queremos llamar es su operación length. ¿Para qué es la operación length en un string? Simplemente para que nos diga el número de caracteres que tiene la cadena de texto. Vamos a llamar a esta operación. ¿Qué pasa cuando intentamos invocar esta operación? Que el compilador nos marca con rojo con un error esta llamada. Si nos ponemos encima, Android Studio nos ayuda con esta anotación. Nos está diciendo que estamos intentando ejecutar una operación sobre una variable que puede ser nula. Es decir, que esta operación en caso de que la variable sea nula nos va a dar un error. Nos está dando dos recomendaciones. Que utilicemos un interrogante o que utilicemos el operador que acabamos de ver de doble admiración para obligar a que esta operación sea distinta de nula. ¿Vale? Pues vamos a hacerle caso. Si nosotros ejecutamos nuestro programa nos va a pasar lo mismo. MySafetyString en este punto es nulo. Y si volvemos al locat, lo que volveremos a ver es un null pointer exception. Porque obviamente la operación length que nos va a decir cuántos caracteres tiene una cadena, si esta cadena es nula, no tiene caracteres. Con lo cual el resultado de esta operación es nulo y hace que se desencadene un error. ¿Qué es lo bueno que podremos tener cuando trabajamos con variables que pueden ser nulas, con variables nulables? Que en vez de este operador, podremos utilizar el operador interrogante. ¿Qué significa este operador interrogante, esta save call? Significa que en el caso de que nuestra variable MySafetyString sea nula, ya no va a intentar ejecutar esta operación. Con lo cual, si nosotros ejecutamos el programa, se vuelve a imprimir otro nul, pero nuestro programa sigue funcionando sin problema. Vamos de nuevo a descomentar la parte en la que decíamos suscríbete. Y vamos a comentar este if, ya que en realidad no nos hace falta. Esta era la manera más tradicional en la que comprobábamos si una variable era nula o no. Vamos a ejecutar el programa de nuevo. ¿Cuál es el último print que tenemos? Este que dice 11. ¿Qué es 11? El número de caracteres que tiene la palabra suscríbete con el signo de admiración. La misma línea de código vemos que se ha ejecutado satisfactoriamente con el valor nulo, y cuando el valor no era nulo y pudo acabar ejecutando la operación length. Todo esto de forma segura y sin errores. Vamos a ver una última save call, que es utilizando la palabra reservada let para hacer algo parecido a lo que ya hacíamos con el if y el else, pero de una forma mucho más elegante y sin tener que escribir tanto código. Lo que vamos a hacer es acceder a nuestra variable que puede ser nula, a mySafetyString, escribir un signo de interrogación, un punto, y llamar a let. En el momento que lo escribimos y pulsamos enter, vemos que se crea este código entre llaves. ¿Cuándo se va a ejecutar precisamente este código entre llaves? Pues se va a ejecutar cuando mySafetyString no sea nulo. Así que vamos a hacer un print, y lo que nosotros hacíamos antes cuando una variable sabíamos que no era nula, era forzar a que no lo fuera con estos dos signos de admiración hacia abajo. Con esta llamada aún será más simple. Con escribir dentro it será suficiente, ya que it es el valor de mySafetyString forzando a que no sea nulo. Es lo mismo que escribir el mySafetyString y los dos símbolos de admiración. Al ejecutar nuestro programa, veremos que después del 11, después de esta operación lent, se va a ejecutar este print. Print en el que nos vuelve a decir suscríbete. Así ya estáis viendo cómo este it hace referencia a mySafetyString con su valor no nulo. Que queremos ejecutar un código en caso de que sea nulo. Será muy fácil, en la llave que cierra escribiremos símbolo de interrogación, dos puntos y la palabra run. ¿Cuándo se va a ejecutar este run? Se va a ejecutar cuando mySafetyString sea nulo. Y de esta forma vemos cómo en Kotlin fácilmente podemos trabajar con valores nulos. Valores nulos que utilizando estas ejecuciones de tipo nullSafe nos van a ayudar a que nuestro programa sea muy seguro y en ningún momento dé un error que haga que se cierre inesperadamente. Como recomendación deciros que a no ser que estemos totalmente seguros de que una variable nunca vaya a ser nula, intentemos definir variables como nulables utilizando el signo de interrogación a continuación del tipo de dato. De esta forma Kotlin y Android Studio nos van a obligar a que siempre comprobemos el valor que tiene la variable, evitándonos así muchos dolores de cabeza mientras programamos. Con esto damos por finalizada la lección. Os recomiendo que vayáis a vuestro proyecto de Android Studio y hagáis diferentes pruebas con estos tipos que pueden ser nulables. Así entenderéis mucho mejor cómo funciona. Como siempre, si de verdad os ha gustado este tutorial, la forma más fácil que tenéis de apoyarme para que el canal siga creciendo es dejando un like en el vídeo y si no os habéis suscrito, ya sabéis dándole al botón de suscribir y activando la campanita y por supuesto compartiendo este tutorial y el resto de la serie en vuestras redes sociales para que así llegue a más programadores que quieran aprender el lenguaje Kotlin. Recordad que podéis seguirme fuera de YouTube en mis redes sociales, en Instagram, en Twitter o en Facebook como arroba MoureDev y ahora también uniéndoos a toda la comunidad de programadores que estamos formando en Discord. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por llegar hasta el final del vídeo. Os dejo por aquí una nueva lección para que podáis seguir aprendiendo nuevas cosas sobre el lenguaje de programación Kotlin y sobre la creación de aplicaciones para el ecosistema Android. Nos vemos muy pronto en un nuevo tutorial. ¡Hasta otra, Hackermen!